Alistaron tierras días atrás para iniciar con los cultivos de esta temporada del año. Más de 3.000 hectáreas en tales condiciones ya se han dispuesto en una primera etapa, de manera que las cosechas contribuyan al autoabastecimiento local desde los polos productivos y en nuevas áreas de desarrollo. Seguir completando todos los cultivos rústicos de vianda, sobre todo que dan respuesta al programa de autoabastecimiento, digamos, esto que hicimos hoy en nuestro trabajo voluntario, el plátano, con toda la estructura que lleva, o sea, que tenga el plátano vianda, el plátano burro, pero que también tenga como hoy el plátano fruta, que lo tenemos en déficit en la provincia y que tenemos que hacer un mejor esfuerzo ahí. También tiene como estrategia la yuca, que ustedes saben que todavía tenemos un déficit entre la yuca y el plátano, además de 3.000 hectáreas para lograr, porque los cienfegueros con la tierra que ya hoy tenemos preparada, logramos las 30 libras per cápita o tenemos un respaldo de tierra en producción que nos va a permitir llegar para los cienfegueros las 30 libras per cápita diario, pero todavía nos falta el compromiso que tiene la provincia con los habaneros de 150.000 habaneros, de ahí el déficit que tenemos de 3.000 y tantas hectáreas. Algunas de estas tierras podrán ser recuperadas antes de concluir la campaña de frío, mientras quedará pendiente la preparación de áreas con potencial agrícola como estrategia para una próxima etapa. En tanto, la provincia también impulsa varias producciones de cara al fin de año. Sobre todo con las hortalizas de siembras tempranas, la siembra de unas cuantas hectáreas de maíz que se pueda consumir a fin de año con el tema del maíz tierno, la población que también es bien aceptado por nuestra población y que está dentro de las costumbres que tenemos los cubanos para fin de año. Un mejor aprovechamiento de las tierras ociosas que no demanden grandes recursos para su preparación es prioridad para el sector que vuelve a afrontar en esta campaña las escaseces de insumos y fertilizantes. Mientras, con la implementación de los colectivos laborales, que ya suman 61 en Cienfuegos, se logran avances con respecto a igual etapa del año anterior. Con la resolución 600 recientemente aprobada, que nos permite zafar todos los nudos que limitan las fuerzas productivas y que les permite a esos colectivos laborales tener una mejor vinculación, incluso desde el punto de vista económico, con las producciones que ellos van a desempeñar en cada uno. Eso es algo que todavía hay muchos que trabajan en la provincia. O sea, que sea una eficiencia desde el punto de vista productivo y económico, que se refleje en el bolsillo de esos trabajadores y que también les permite a esos colectivos laborales volver a ingresar y volver a invertir en esas áreas que le estamos dando áreas como aquí en Oquita, que son áreas de máquinas de riego, que no lo hemos podido sostener con el Estado, pero que ellos, desde su forma de colectivos laborales, con el acceso a los nuevos créditos del banco, con sus propias posibilidades, con la inventiva de esos colectivos laborales, han logrado eficiencia de estas máquinas de riego que hemos entregado. Aquí en Oquita tenemos muy buenos ejemplos. Con el incremento de hectáreas durante la campaña de fríos y en fuegos, debe superar las producciones previstas como estrategia del sector para contribuir al balance alimentario, aunque otras acciones debe impulsar en ese sentido la agricultura, que favorezcan el suministro de otras demandas en los mercados de la provincia. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.